Con los tequieros Lleva cuidado que hacen daño No los pronuncies ni tan siquiera para jugar Cuando se jura amor de veras a una persona No la traiciones que hay muchas formas de hacer llorar Cuando se empieza a amar con mentiras El tiempo se venda contra ti a veras Cuando se quiere amor por derecho El cuerpo se enciende como leña de hogar Música Cuando se dice te quiero mucho a una persona No se la puede ni se la debe defraudar Hay tantas formas de hacerle daño a una persona Para que pierda la confianza en los demás Cuando se empieza a amar con mentiras El tiempo se venda contra ti a veras Cuando se quiere amor por derecho El cuerpo se enciende como leña de hogar Cuando se empieza a amar con mentiras El tiempo se venda contra ti a veras Cuando se empieza a amar con mentiras Cuando se quiere amor por derecho Cuando se quiere amor por derecho El tiempo se venda contra ti a veras